de deportes. Precisamente esta institución a través de la Dirección de Deporte Escolar está llevando a cabo el programa Exploradores del Deporte, donde invitan los recintos deportivos y hoy nos visitan los estudiantes del Liceo de Educación Secundaria Vespertino Francisco Gregorio Villini. Vamos a darle las gracias a Dios por traernos con bien y a pedirle que nos lleve con bien Ok, pónganse en actitud de gracia. Señor, te doy la gracia por traernos con bien y por permitirnos estar aquí en este momento. Te pido que así como nos trajiste con bien, nos lleves con bien a todos, a cada uno de nuestras casas. Buenos días. Para el Ministerio de Deportes y nuestro flamante ministro, ingeniero Francisco Camacho, es todo un honor el tenerlo a ustedes aquí acompañándonos en este día. Esperamos que su estadía en este lugar pueda ser placentero y que ustedes puedan aprender de esta gran historia que en el día de ayer estábamos celebrando los 50 años de la celebración de los decimosegundos Juegos Centroamericanos y del Caribe 1974. Para la Dirección de Deporte Escolar del Ministerio de Deportes que dirige el ingeniero Francisco Camacho, es un alto honor que ustedes tengan aquí para conocer el programa Exploradores del Deporte que consiste en que ustedes conozcan las instalaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y conozcan atletas de alto rendimiento y de las elecciones nacionales. Así que yo les exhorto a ser breve que pregunten cuando estén en los diferentes pabellones para que ustedes no queden con dudas. Gracias, maestro. Y cuando lleguen a donde sus compañeros en Baní pueden hablarles de lo que ustedes conocieron. Escuchen, se van a dar un banquete, después que entreguemos la utilería se van a dar un banquete. ¿Por qué? Vamos a hacerlo rápido. Van a desayunar, van a merendar, en fila, ahorita lo organizan. Y háganlo rápido. ¿Por qué? Porque ahora mismo está practicando la selección nacional de baloncesto que esta noche va a jugar con México. Entonces yo quiero que ustedes conozcan esa selección. En nombre del Liceo Francisco Gregorio Villini de la Tanda Vespertina, le damos las gracias a la autoridad y al Centro Olímpico por permitir que nuestros jóvenes asistan a este centro tan importante por donde han pasado los diferentes atletas que nos han representado en los diferentes países. Le damos muchas gracias, espero que sea de mucho provecho, que ustedes son el presente y el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Eso es para que la lleven a sus escuelas, de parte del Ministerio de Deportes y la Dirección de Deportes Escolar. Gracias por estar aquí. Vamos de una vez al refrigerio. Gracias. Gracias.